Hola gente, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo instalar un nuevo mod para la versión de Minecraft 1.4.2 Que acaba de salir que es Mutants Creatures o Creaturas Mutantes Que es esto que saca un Super Creeper que le pega y se te avienta A ver si se me avienta A ver ahí Mode 0 Para que me ataca Ala Y esto te hace la esta A ver, vamos a ver si lo podemos matar A ver si te avienta, a ver si se me avienta Ala No, ¿qué son eso? Sácame mi Creeper ¿Qué hace? Dale, dale, dale Y pues te añade este Joder, ya no me voy a dejar de molestar Y... Este que es... Ah, son los Mini Creeper Y... Joderla Déjame Y este te añade... Y este te añade... Y se enoja el monstruo, se enoja, no te enojes tío No te enojes No vieron eso, no me molestes tu tío No me molestes tu tío Y a ver... Este es otra cosa, ataca mi tío Esto hace... Esto hace... ¡Hala! Sobrevivir No Pues ahí, ahí Ya vieron que hacen esos dos Te asesinan Y pues ya que los hayas asesinado No, se cayó mi Maus Me cago en todo Ya que los hayas asesinado Te dan... Estas cosas Este te da este Este te da este Y... Este que hace Apretas clic derecho Y hace esto Y con el otro Lo... Hace una discusión Y pues esto Hacen estas cosas Te añaden unos Unas cosotas Pero pues Sus armas están Capaz Ok Dame Mode Cero Y... Pero se te gastan Así que cuando maten uno No lo gasten mucho Solo Ocupenlo poco Pero pues están muy Muy padres Sus... Sus armas que te dan Y... Pues eso Este es el mod Que acaba de salir Y les dejo un video Para que vean como se instala Bueno pues ya estamos Con la instalación del mod Necesitan estos dos archivos Se los dejo en la descripción Del video Para que los descarguen Y pues Se llama Minecraft Forge Y Mutant Creatures Para instalarlos Van a inicio Acá Para los usuarios de XP Aquí dice ejecutar Le dan clic Y ponen también Por ciento AppData Por ciento Ramming En punto a Minecraft En la carpeta Beam Minecraft Clic derecho Abrir con Winrar Archiver Ya cierran este Abre la carpeta De Minicar Forge Cerrar Eliminan la carpeta Metainf Acá también No marcan la carpeta De Metainf Esperan a que se aburre Y ya que se haya borrado Párselo a los archivos Acá Esperan a que se pasen Aceptar Y esperemos Ya se pasó Lo cierran Y cierran este Ahora abren El de Mutant Creatures Le dan clic Ejecutar Y esperemos a que se abra Ya que se haya abierto Aquí le dan Esperan Y ponen Install Mod Si Aceptar Y otra vez Le vuelven a dar Y cuando quieran Desinstalar el mod Le ponen Select Seleccionan La carpeta De Minecraft Seleccionan La carpeta De Minecraft Lo seleccionan Y restore Le dan Y Se desinstalará El mod Y pues Vamos a esperar A que Lo voy a cortar Aquí Ya que se haya puesto Ya le seguimos Y pues bueno Aquí ya se instaló El mod Ya solo entran A su Minecraft Y ya estará instalado Y pues Eso es todo Suscríbanse Y Chao Y ya tanto arises No I No 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 ¡Suscríbete al canal!